Hoy vamos a usar todos estos ingredientes para hacer experimentos increíbles que pueden hacer en su casa, en su propia cocina. Química en la cocina, ya mismo en Ciencia en Casa. ¿Alguien tiene ketchup? Soy Steve Spangler y adoro volar cosas con el poder de la ciencia. Les mostraré cómo pueden hacerlo ustedes mismos. ¡Van! Podrán utilizar el poder de la ciencia en su propia casa con Ciencia en Casa. ¡Sí! Ciencia en Casa. Soy Steve Spangler y acabamos de ir a la tienda a comprar provisiones. Ahora las usaremos en algunos experimentos que podrán hacer en su cocina. ¡Van! ¡Van! ¡Van!